Derechos Humanos, va a ser además reconocido por una universidad en Chiclayo con el doctor Noris Causa. Por cierto, una situación polémica luego de que en los últimos días el presidente Correa ha sido muy arbitrario con respecto a una condena a tres ex directivos de un diario local. Vamos a nuestra plataforma de radio para escuchar justamente los detalles de esta llegada. El grupo aéreo número 6 en Chiclayo, donde también se le va a rendir honores correspondientes al presidente ecuatoriano en unos instantes más, cuando aparezca en estos momentos el avión Learjet de color blanco con los colores de la bandera ecuatoriana, amarillo, azul y rojo. En estos momentos apareció el presidente vistiendo un traje de color oscuro, saludando, levanta la mano derecha y con una camisa blanca ya tradicional. Se abraza en estos momentos con el presidente Ollantumal, hace lo propio con el canciller de la República. Se escucha en estos momentos ya la marcha de banderas para el saludo correspondiente. Se acercan en estos momentos a los jefes de línea para el saludo protocolar al presidente ecuatoriano que se encuentra ya aquí en la esplanada del grupo aéreo número 6 en la calurosa ciudad de Chiclayo. Temperatura promedio 29 grados centígrados. Los jefes de línea están rendiendo honores en estos momentos al presidente ecuatoriano al igual que al presidente de Perú, Ollantumala, quien le dice que avance para saludar al pabellón nacional y a los destacamentos militares. Se escucha la salva de cañonazos de saludo y bienvenida al visitante ecuatoriano, el mandatario de la República de Ecuador, Rafael Correa, presidente Ollantumala y Correa. Inclina la cabeza saludando al pabellón nacional y a la escolta que se encuentra aquí. Van a avanzar acercándose a una sombra de color rojo. Avanzando, saludando a los destacamentos. Ahora pasa por el frente del agrupamiento del ejército peruano. Más adelante, la Fuerza Aérea de Perú y el último agrupamiento de la Policía Nacional. Bajo un intenso calor en estos momentos aquí en grupo número 6 de Chiclayo. Van a saludar a las autoridades que se encuentran aquí en la esplanada. Están los ministros del Estado, ahora los jefes de línea. Van a saludar nuevamente al presidente Rafael Correa, Guillermo Tumala. Señor presidente de Ecuador, solicito autorización para dar inicio a la ceremonia. Le dicen que está todo bien, le han visto bueno para iniciar la ceremonia correspondiente. El presidente lo invita a el lado donde están los ministros del Estado. Muy bien, Walter Samuel Neira estaba con nosotros informando sobre lo que está pasando en el grupo aéreo de Chiclayo. Donde está ya vemos ahí al presidente ecuatoriano en esta visita, en la que viene acompañado de ministros de su gobierno. Porque la idea es tener reunión con los ministros peruanos y tratar una serie de temas que resultan comunes a ambos países. Sí, bueno, se va a revisar lo avanzado en el proceso de integración entre ambos países. 29 grados, según está reportando nuestro corresponsal, está siendo en la ciudad de Chiclayo el presidente. Ollanta Humala regresaría hoy mismo a nuestra capital. Sin embargo, el presidente Rafael Correa todavía se quedaría por lo menos un día más. Varios temas en la reunión entre los presidentes y los ministros. Mientras no hablen de libertad de prensa, mientras el presidente de Ecuador no dé ideas. Yo creo que va a estar tranquilo. Sí, bueno, es curioso. Pero es que parece que él ha escogido el tema. La universidad, por razones que trataba de justificar el rector de esta universidad, la Universidad de Chiclayo. Resulta que es el presidente ecuatoriano el que escoge el tema del discurso. Y él ha escogido el tema de los derechos humanos, del sistema interamericano de derechos humanos, para ser más preciso. Un abrazo a la delegación del Ecuador, un abrazo a ustedes, representantes de la prensa, pero sobre todo un abrazo muy sentido, muy sincero, a las hermanas, hermanos peruanos, compatriotas de esta patria grande. Un gran orgullo y una gran alegría, quizás nuevamente, suelo hermano, suelo peruano, para nuestro quinto gabinete binacional. Una experiencia tal vez única en el mundo. Imposible de pensar, de imaginar siquiera, hace muy pocos años. Y eso demuestra cómo está avanzando nuestra América. Porque la profundización de la integración entre Ecuador y Perú es sólo una parte de esa integración, de ese destino inexorable, como lo llamaba Simón Bolívar. La integración de toda nuestra América. Y este es el quinto gabinete binacional, insisto. Tenemos cinco ejes binacionales en estos momentos, ejes viales. Pero estas reuniones nos unen incluso más que esos caminos, que esos carreteros. Nos hacen actuar, como siempre debimos actuar. ¿Cuál es la diferencia de un peruano con un ecuatoriano? Nos hacen actuar, como un solo gobierno, dirigiendo, orientando los caminos de una sola patria. Que este encuentro nos sirva para profundizar aún más las extraordinarias relaciones de las que gozamos en este momento. Y que deben ser indestructibles, irreversibles. Muchísimas gracias al presidente del Perú, querido amigo Yantumala. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a la ciudad de Chiclayo. Estamos muy emocionados de conocer esta ciudad tan interesante. Que nos demuestra que la integración de nuestros pueblos no tiene años. No tiene décadas, no tiene siglos, tiene milenios. Allá, en la tumba del señor de Zipán, se encuentran muy despóndilos de la costa ecuatoriana. Nuestros antepasados milenarios ya tenían esa integración que, gracias a Dios, y en forma, insisto, irreversible, estamos recuperando en los actuales momentos con acciones concretas como este gabinete. Muchas gracias, Chiclayo. Muchas gracias, Perú. Y que viva nuestra patria grande. Hasta la victoria siempre. Gracias. Gracias.